No te creo ¿Qué? A los magos os gusta la lava ¿Quién te lo ha dicho? Pensé que era una cosa profesional En fin, aquí vive ¿Qué pasa? Jack, ¿me oyes? Sí, te oigo, Dev Justo iba a informar ¿Hola? Se corta ¿Funciona la piedra de llamada, Vicente? ¿Hola? ¿Te importa? Mucho mejor ahora Habrás salido de las moradas profundas Tienes que contarme cómo te ha ido con esas atroces criaturas de Lori ¿Ya te tienen miedo? Jack, héroe de los campos de Illteum Magnus de Illteum ¡Calla! ¡Calla! ¡Atrás en Getros! ¡Sufrid! ¿Qué pasa? Esto no me gusta Encontré a Tadeus Luego te cuento Adiós Rook, eh Mira, perdona lo de mi amigo De verdad, él no es así Pues a mí me ha sonado muy así El mundo no ha cambiado nada Las amistades dicen mucho de uno Dale recuerdos a Tadeus Un camino de lava Menuda idea Pensé que era una cosa profesional ¡Sufrid! ¡Sufrid! Tadeus ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. ¡Ahí va! 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 ¡Suscríbete! De verdad, como el tal Tadeus no es... Mira la que has liado. Esto me lo vas a pagar. Espero que te dejen una herencia. Esta es una deuda de esas de las que te pasas toda la vida pagando. Yo... no pretendía volarte el porche ni tampoco... lo que quiera que sea esta habitación. He venido a hablar contigo. Me llamo Jack. Se llama Cuarto de Star, Jack. Donde se recibe a las visitas. O las recibiría si realmente hubiera ardido en deseos de tener visitas. Necesito tomarme un café o te voy a sacudir. Te lo juro. ¿Quieres? Me encantaría. De verdad, lo siento mucho. Ojalá no hubiese pasado esto. Si los deseos fuesen caballos, nadie caminaría. ¿Qué es caballo? No sé. No he visto uno nunca. Murieron todos en los comienzos de la guerra. Estás aquí por eso, ¿no? No necesito un caballo. Por la guerra, Sobobo. ¿Has desertado? Pareces asustado. ¿Qué? No, estoy... ¿Qué te hace pensar eso? En los ojos de algunos se adivina un conejito. Como en los tuyos, dando saltitos. Quizá no siempre, pero ahora mismo... algo te tiene muerto de miedo. Vamos a perder la guerra. Nadie sabe cómo detener a Sandrak. Y... la verdad... Me da miedo lo que pase. Normal. Con lo que ha hecho en Seren, en Calthus... Si gana, hará lo mismo con todo el mundo. ¿Cómo lo hace? Lo de absorber los manantiales. ¿Cómo sabes tú eso? Chaval, tengo piedras de visión por todos los rincones de Avium. Cuando empiezas a ver líneas ley y aparecer donde no deben, te paras a pensar. Así, a bote pronto, creo que faltan tres manantiales. ¿Tres? ¿Ha dado con otro? Oh, sí. Cuando se apagó el manantial de Rasharn, debió de ir directamente a por el de Calthus. Con la ocupación, debió de resultarle fácil. No han desaparecido. Sandrak ha absorbido su poder usando algún artefacto de Aristeia. Una piedra de vinculación. Una Thradakul. Por eso he venido. Los inmortales creen que solo tú puedes saber dónde está realmente la piedra. ¿Y... ¿Kilkant todavía me odia? Tengo entendido que no le caes muy bien. Pero... Nunca me ha dicho nada sobre ti. Entonces eres nuevo. No, llevo cinco años estudiando con ella. Ya, pues estará preparando el terreno. Esa piedra de vinculación tuya parecía una cosa por lo demás bastante inocente, ¿no? Sí. ¿Eso es malo? Ven conmigo. Es más fácil enseñártelo. Tranquilo. No va a doler, lo prometo. ¿Cómo haces eso? Elegancia. Se llama paseo mental. Es un truco que aprendí en Rasharn en su vida. ¿Es magia Rasharniana? Me tiene de raro. Son de los Magni más elegantes y creativos que hay. No les cojas manía por el gilipollas del rey y su cuadrilla. Deja que te enseñe algo de historia. Esto es Eibium en tiempos de Aristella. Hace mil años y pico. La desgarradura... es... pequeña. Sí. Entonces era pequeñita. Los Magni aún no habíamos perdido la chaveta. Aristella sacó lo peor de ellos. Todo por esta cosa. La piedra de vinculación. La usaban para conectar con los manantiales. Luego algún idiota prefirió usarla para controlarlos. Digamos que las cosas se salieron de madre. Sandra, que está haciendo lo mismo. La historia siempre se permite. ¿Qué tenemos delante? Aquí construyeron la piedra de vinculación. Se llama Santuario Fragua. Sospecho que está en Oremén Oriental. Vas a tener que darme algo más de información. Lo haría si pudiera, muchacho. Oremén es enorme. Por si fuera poco, se voló a sí misma en pedazos hace unos 20 años. Ahora, si no tienes más preguntas, podemos volver. Bueno, ¿qué prefieres? ¿Ese es el secreto de la caída de Aristella? ¿Otra víctima más de la guerra perpetua? La piedra de vinculación era muy tentadora. En cuanto vemos magia, Jack nos puede la codicia. No nos resistimos a caer en nuestros instintos más bajos. Ni siquiera la gran Aristella aguantó más de un año o dos. ¿Un año o dos? Hay ruinas suyas por todas partes. Ciudades enteras. Y eran más avanzadas que las nuestras. Eso no puede ser. Aristella. El bastión del alto conocimiento ingenio mágico. Capaz de incontables milagros. Con Magni, que eran semidioses entre hombres. Sí, ¿a eso te refieres? Bueno. No sé qué decirte, chaval. Al acercarnos mucho a la magia, todos nos volvemos idiotas. Como si la guerra perpetua fuese nuestro estado natural. A pesar de lo que te hayan contado, Aristella no duró nada. Cuando usaron la piedra de vinculación para conectar con los manantiales, ¿qué pasó? En cuestión de días se volvieron todos como pequeñas pentacadas. La magia que acababan de aprender corrió como la pólvora, hasta que acabaron sacando ciudades del suelo como si nada. Menudos idiotas. ¿Qué más les daba que aquello aumentase la desgarradura a toda velocidad? Ya lo arreglarían después. Arreglarlo después. Seguimos igual. Exactamente. Tengo que volver al palazón y contarles lo que he descubierto. Muy bien. Un momento. ¿Notas eso? ¿El qué? Hay alguien aquí con nosotros. Espera. Aparta de en medio, Jack. Aparta, chaval. ¡No! ¡Me cago en...! Gracias. ¡Venga, ve a por ella! No pienso dejarte aquí. Se acabó, chaval. Se nos metió en la mente. Si se escapa, Sandrak sabrá que vas a ir a buscar el santuario Fragua. ¡No tengo que atraparla! ¡Un desnude! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Está junto a la línea ley! Date prisa, Jack. ¡Venga! ¡Está allí! ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Alteza? Jack ¿Qué le pasa a Kirkhan contigo? No habla nunca de ti, literalmente. Es como si no te considerase parte de la Orden. Seguro que a veces desearía que no lo fuera. Además de inmortal, soy un ojo de Lavenry. Quizá piense que en realidad mi labor en el palazón es vigilarla. Pero tuvo que aprobar tu ingreso en la Orden. No lo entiendo. Marcelo el inferior, Albus el falso ioniciano, los lores crux, la bruja de cera de Velodel... Todos enemigos de Kirkhan, aquí y en el extranjero. La clave es que lo fueron. Ahora entiendes cómo obtuve su aprobación. Para ella soy una herramienta útil. Deberías ver el silencio de Kirkhan como un seguro de negación plausible. Si nadie nos ve hablar, no pueden probar que ella dio la orden. Luego hablamos, Hauser. No. 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 Bienvenido de vuelta, señor. Te esperan en la sala de guerra. Es de locos La superficie de Orem en Oriental es un desierto Así no encontraremos el santuario, Fragua Volveré a las islas que hay encima de la capa de tormenta El héroe conquistador regresa Eh, héroe A ver si tú ves algo que no sea arena ¿En serio sigues así? ¿Qué hacemos mirando la arena? Tadeus me contó la historia de la piedra de vinculación Como decías, señora, es una mierda tipo fin del mundo Aristella no lo soportó Así que la cosa para nosotros tampoco pinta bien Antes de morir, Tadeus me contó que el santuario, Fragua, donde se creó la piedra estaba... Bajo toda esa arena Quizá No especificó si era en la superficie que está destrozada por la caída de restos mágicos O en las islas por encima Que se extienden sin fin al oeste Un segundo ¿Dices que Tadeus ha muerto? Sí La mano de Sandrak me estaba siguiendo Y la acompañaba en unas hojas nocturnas y... Lo que importa es que tenemos una ubicación Y eso ya es mejor que allá Si encontramos el santuario Fragua, estaremos más cerca de dar con la forma de quitarle a Sandrak el control de la piedra de vinculación Sacaré los registros de movimientos de tropas racharnianas en Oremend el año pasado Oye, dicen que un efecto secundario de estar en un volcán enorme es la deshidratación Estoy cansado Descansa un poco Nos va a llevar toda la noche filtrar tantos datos para dar con algo útil Ah, igual se me ocurre cómo ahorrar tiempo Un trabajo extraordinario iniciado Gracias, señora Jack, espera Tendara tiene razón Eres un orgullo para los inmortales, amigo Y es una alegría verte sano y salvo después de esa aventura Gracias, yo también me alegro de verte Ahora mismo, cuando nos estabas contando lo de Tadeus Me he fijado en que quizá te distraía algo Vaya No sé muy bien a qué te refieres Has puesto una cara como si hubieras visto un fantasma Perdón por curiosear Seguro que tienes mucho en que pensar He visto a una conocida del pasado Y tiene problemas Mira, este no es lugar, pero te lo contaré cuando pueda ¿Problemas de qué tipo? Este no es el lugar Ah, vale Sí, claro Y ya sabes, no lo comentes por ahí, ¿vale? Como si hiciera falta decirme eso Estás de broma Cierto Prometo no contarlo Además Siento mucho haberte avergonzado delante de tu amigo, Elori ¿Amigo es correcto? He hecho el ridículo Se llama Rook Pero cada cosa a su tiempo, Devin Tengo que irme No lo he olvidado Aún te debo una conversación sobre que Sandrak fuera un inmortal Pero ahora mismo la prioridad es dar con el santuario, Fragua Ya has oído a la Gran Magnus Vuelve a tus aposentos y descansa Luna está viva ¿Qué? ¿Qué se supone que hago ahora? Creo que te vendría bien dormir, señor Falca ¿Qué? 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 Aguente Embajadora de Amolí. Hola, Jack. ¿Entonces qué hace exactamente la Consejera Real en el Palazón? En teoría, velo por los intereses de la Familia Real y asesoro a la Gran Magnus sobre el papel de los inmortales en la Guerra Perpetua. Noto que viene un pero. Pero, como Kirkhan ya tiene suficiente autoridad en Lucium como para ignorarme, lo único que hago es dejar seca la bodega del Palazón y enviar cartas picantes de intrigas inventadas a la corte. No me lo creo. Me has pillado. Como la Gran Magnus me mantiene al margen, no me queda otra que espiaros a todos. Seré muy discreta. ¿Cuánta gente sabe lo de Kessandra que era un inmortal? Para la corona, demasiada. Aún así, dado su historial y sus años de servicio a Lucium, es difícil ocultarlo sin tener que recurrir a magia, un tanto amoral. Me pasé cinco años con Kirkhan como mentora en el Ejército de las Luces y no tenía ni idea. Perderlo fue un golpe. Era un héroe en Lucium. El hijo más poderoso de Rasharn, luchando contra la corrupción de su patria. Muchos creyeron que ganaría la guerra. ¿Hasta que él se convirtió en el enemigo? ¿Por qué lo dejó y volvió a Rasharn? Solo una persona en el palazón lo sabe, y te garantizo que no te lo va a contar. ¿Estás aquí? En la serie. Dicen que Kirkhan es la única que impide que nos rindamos ante Rasharn. Eso me duele, Jack. ¿Quién crees que fue la que persuadió al rey para que hablase con ella? Tras lo de Nocea, la confianza puesta en el palazón para librar esta guerra… ¿Flaqueó un poco? Se… derrumbó. Uff… Kirkhan y yo tenemos nuestras diferencias, pero coincidimos en que es crucial que el rey confíe en la victoria a Luciana. Pregunta en Calthus cómo es la paz de Sandrak. ¿Conocías bien al predecesor de Kirkhan, Thadeus? Para nada. Dejó el puesto hace mucho tiempo. Por lo que sé, el palazón y Lavenry entonces tenían una relación menos beligerante. El gran Magnus Thadeus era muy popular en la capital. En serio. Su dimisión de los inmortales sustitó cierto escándalo por motivos que desconozco. También hubo suspicacias cuando se nombró a Kirkhan como su sustituta, pero la familia real tiene la costumbre de no interferir en la jerarquía de vuestra orden. Tengo que irme, embajadora. Tengo que irme, embajadora. Tengo que irme. Tal vez traigo el cuello. Tutto estás en la escuela. Uno,Teaca, mi boca. Tengo que irme, embajadora. ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo es que estás viva? Mejor te lo cuento otro día. El paseo mental, ¿no? El hechizo se volvió loco y ahora podemos hacer esto. Eso creo. ¿Cuánto puedes ver? En realidad, nada. Te veo a ti. El resto son solo... colores que pierden la forma. También te oigo solo a ti. No te preocupes, no puedo espiarte ni entrar en tu cámara de guerra. No, no, no es eso. En realidad, quería enseñarte esta habitación. La que me han dado es una verdadera pasada. Es grandísima. Cuando te pones serio, me recuerda a cuando la banda del altopuente te robó los zapatos. No. No me hables ahora de Seren. Así no. Dime... ¿Has visto el color salamina alguna vez? Solo existe en Rashad. Es una de las cosas en que me fijé cuando llegué aquí. Déjalo ya, Luna. Rashad no tiene sus propios colores. Pero es verdad. Ven a visitarme y lo verás. ¿Cómo puedes pedirme eso? Porque echo de menos a mi amigo. Quiero que veas lo que he hecho, quién soy. Tengo la granja de la que hablaba siempre, ¿lo puedes creer? Rashad casi te mata, Luna. Me pasé años pensando que te... Creía que habías muerto. Es como cuando echas una siesta larga al sol. Al abrir los ojos, todo es como azul, pero mezclado. Imagina eso, pero con una perla dentro. Así es el color salamina. No lo entiendes, ¿verdad, Jack? ¿Estás enfadado? Yo hago todo lo que puedo por no enfadarme. Intento no enfadarme porque la próxima vez que nos veamos uno vaya a matar al otro. Solo quería hablar y que nos olvidásemos de eso un rato. ¡Luna! ¡Espera! ¿Hola? ¡Buenos días, amigo! ¡Kirkhan quiere ver a todos en la sala de guerra! ¿Es el santuario Fragua? ¡Estamos cerca! Traje a una experta para desentrañar el caso. ¿Experta en santuarios Fragua? No. En... ¿Quizás se llama Kenzie? ¡En pie y en marcha, dormilón! Iba con Kenzie a presentarle a Tendara. Pero veo que se llevarán de miedo, ¿verdad? Espera, espera, espera. Aún no. Espérame. Silas. Silas. Hola, señor. Ahora que tenemos Iltheum, te han asignado ya un nuevo... Ya hoy al él. ¿Y cómo term sería? ¿Cuántas... ...mortes? Ja. Kirkan fue of... ...su sol. No debería ser co... Ja. ¿El que... ...sa... ¿Qué? Mejor me voy. No stopping by. After用 flask? Si. Noften. Si. No می seismía. Si. Si. Al Kub�ias. ¿Hay lads que quic musen? Si. Si. Soldado para tenido... ¡No lograron volver! ¡Gracias! 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 Traemos a la oremica para ayudar, ¿no? ¿Te lo puedes creer? La anarquista ha decidido aparcar un rato el odio a las instituciones militares para ayudarnos. De eso nada. Todavía tengo odio para rato. ¿Podéis dejarlo ya? Nos esperan. Mira, Kenzie. Yo disfruto mucho de nuestros lances verbales sobre la indignación de la chusma contra las clases elevadas, pero aquella tan alta es de la realeza, así que ella no tanto. Ella nada. Mirad, he venido porque quiero a los racharnianos fuera de mi hogar, no para llevarme bien con princesas que... ¡Ay, madre! Ya veo. Abajo los ricos hasta que entran los sudores. Bienvenida al palazón, Kenzie de las tribus celestes de Oremén. El reino de Lucium te agradecerá toda ayuda que puedas prestarnos. ¡Claro! ¿Estáis observando todo Oremén al mismo tiempo? Necesitaríais cientos de constructos de visión para conseguirlo. Miles. Normal que todos los reinos piensen que los Lucianos siempre andan acechando. Estáis infringiendo una cantidad de acuerdos fronterizos. ¡Uf! Incluso en guerra. Sí, esto da una hazaña de la arcanoingeniería moderna, pero si dejamos eso de lado... Te ha saltado lo de invasiva. ¿Desde cuándo no da Oremén señal alguna de estar en guerra? ¿Aquí me tienes a mí? Tranquila, Zendara. Kenzie tiene razón. Enviaré una disculpa formal al parlamento de Oremén la próxima vez que se reúna en Nocea. Por si no te has enterado, Sandra que ha destruido el Ocea, así que lo dice... Lo sé. Ah, así que has entendido la puya. Muy bien. ¿Buscáis en la capa de tormenta? Ahí no es. Esas islas son las más recientes. Tenéis que buscar por debajo donde se desprendieron las primeras. Lo comprobamos. No hay ruinas aristellanas en la superficie de esas islas. ¿He dicho yo algo de la superficie? Les encantaba enterrar los templos. Gíralo. Estás de coña. ¿Lo veis? He tenido una buena idea. Al traerla, digo. Las líneas ley son inestables en esa tormenta. Y habrán desactivado sus portales. Solo hay una manera de llamar a la puerta. Preparad un despliegue aéreo. Ya has oído la gran Magnus. Coge tus cosas y ve a los embarcaderos. Le diré al Capitán Selko que es el momento. Y que prepare su lanza de atacantes. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Te guardamos un sitio en la nave de asalto? No. No es mi guerra. Ah, pues... Hay una tienda de regalos en el nivel 10. No. El nivel 10 ha vuelto a desaparecer. Siempre igual. Cuando coincide con ese viento cambio nororiental de Yopalet, se va de vacaciones. Es una pena. Podrías haberte comprado una réplica de la insignia de los inmortales. Espera. ¿Yopalet? ¿La luna Yopalet? Tenemos a gente investigándolo. Gracias. ¡Vamos! Gracias por ver el video.